Hola que tal a todos amigos y amigas de youtube, como estan? En el video de hoy mis amigos les traigo un anuncio que publicó el dia de ayer el cofundador de estudio Wilkart Nos habla sobre una mejora muy muy notable que tendremos en ARK Survival Ascended Ayer por la tarde noche publicó un tweet que dice lo siguiente Para su información estamos trabajando para actualizar ARK Survival Ascended a Unreal Engine 5.4 Esto dará como resultado importantes mejoras en el rendimiento, la memoria y las funciones gráficas entre otras cosas Para todas las plataformas del juego Tiempo estimado de salida de lanzamiento sería para este verano mis amigos Si estaban esperando el mapa de aberración lo más seguro es que se va a retrasar bastantes meses más No me acuerdo si decía que para junio en la hoja de ruta Pero pues ya sabemos amigos que pues no iba a ser así Apenas acaba de salir de center También pues hay que ser un poquito comprensivos Aquí lo importante y de hecho si se lo preguntaron es que si esta actualización va a ser gratuita Si amigos va a ser completamente gratuita Jeremy fue el que nos dijo que en ARK Survival Evolved iba a haber un cambio Más no nos dijeron pues que ese cambio iba a ser otro juego totalmente nuevo Que volveríamos a pagar por él Bueno ahora si que las cosas como son amigos Estas mejoras esperemos que vayan principalmente para consolas como Xbox Series S Que sinceramente el juego de repente se ve fatal mis amigos Esperemos que haya una mejora Pues gráficamente no espero nada Creo que el juego se ve bastante bien Nomás que pues eso si es cierto Tiene demasiada demasiada saturación Al intentar hacer los shaders más reales La verdad que en algunas zonas del mapa no quedan bien amigos Y eso pues a ver ojalá que se mejore La verdad el juego se ve fenomenal En comparación con ARK Survival Evolved Y pues nada esperemos que esta sea una buena actualización amigos Vamos a estar al pendiente para que en cuanto salga más información Aquí estaremos subiendo contenido Y también me gustaría informarles amigos Sobre algo que dijo Dolly el día de ayer en Discord La gente le pregunta ¿no? Que si va a haber más servidores oficiales de The Center A lo que ella responde Continúan monitoreando la capacidad de servidores oficiales en The Center Y que la decisión de no incluir más servidores Para evitar tener muchos con poca capacidad en el futuro Como pasa hoy con The Island y Scorchett Sé que esto no es lo que algunos de ustedes quieren escuchar Pero creo que es lo mejor Ser transparente y evitar a algunos jugadores Se queden sentados aquí esperando O sea imagínense si ellos cuidan la inversión Porque tener un servidor es una inversión amigos La verdad Actualmente a lo mejor está la euforia ¿no? De oye quiero jugar The Center Los servidores están a Fullman Pero más adelante Una semana Dos semanas más como mucho Esos servidores se van a ir vaciando Entonces no le ven sentido Meter más servidores Que en un futuro Se vacían ¿me entiendo? Entonces pues estoy totalmente de acuerdo con ellos Yo también lo llegué a vivir en Nitradomen Y pues imagínate una empresa grande Está cuidando su inversión Pues que voy a hacer yo ¿no? Pero bueno esto es algo que les quería anunciar amigos Cuídense mucho Gracias por ver este video Y nada Nos vemos Hasta la próxima También hay servidores que se están cayendo Pero Completamente normal Con la actualización Así está pasando De hecho a mi también se me cayó mi server amigos Ydas Y axle Y Y Gracias.